Vamos a continuar con nuestra tribuna, recibiendo a nuestros visitantes. Comadrita, te daré el micrófono, mamita, para que puedas... ¡Ah, ya está! ¡Qué gusto de tenerte, mamacita! Comadrita, ¿cómo te llamás? Yo, Isabel. Isabel. Comadre Isabelita, ¿qué ha pasado? A ver, contanos. El micrófonito, ponte a tu boquita. Primeramente, yo voy a saludar por haberme recibido aquí en nuestro canal. Cuatro, a los compadres, a los comadres. Gracias por recibirnos. Entonces, pues, yo me encuentro por motivo de desvío de un maletín, ¿no? Mi hijo se olvidó de la facultad de OPEA. Tomó una movilidad, minibus, arrumbo Sija y hasta Electropaz. Entonces, se ha olvidado un maletín odontológico. Tiene alto precio. Me duele a mí, compadres, comadres del alto de la ciudad, los choferes, compadres del sindicato de 16 de julio, de Sucre, del litoral, de Arcoíris. Todos los hermanos que me están escuchando, los compadres, devuelvan, por favor. Nos ayudaremos, pues. Aquí siempre en nuestro canal, me recuerdo ahorita del compadre Palenque. Siempre nos ayudaba. Yo me he recordado, por eso he venido a este canal. Ya, comadrita. Porque me duele a mí, mi hijo. Está bien dolido, está muy afligido. Él está trabajando en este momento, por eso he venido. Repetiremos, comadrita, te lo voy a repetir. Ya, dice lo siguiente, el aviso. Recompensa, mil bolivianos hay de recompensa, compadres, comadres, queridas. Escuchen, por favor, mil bolivianos de recompensa a la persona que devuelva un maletín odontológico. Dice que dejé por olvido en un minibus que tomé en la parada Z. Llamar a ese celular que ustedes ven en pie de pantalla, compadres, queridos. Para los oyentes de Metropolitana, voy a leer aquello. Dice 730-39-610, compadres y comadres que siguen por Metropolitana, 730-39-610. Hay recompensa de mil bolivianos, ¿no? Y, compadre, o también pueden llamarnos a nosotros al 22805, 22805, o acercarse en la oficina de postgrado de odontología de la UPEA, de la Universidad del Alto, ¿ya? Pueden ustedes pasar allá por, dice, por la oficina de postgrado de odontología de la UPEA. La mamita aquí está muy preocupada, pero hay mil, mil bolivianos de recompensa. Compadres, queridos, por favor, devolveremos ese maletín. Llamando al 730-39-610. Está hecho el llamado, mamita, ¿ya? Ya está hecho el llamado, mi amor. Ya, compadre, gracias. Pues, de buen corazón, nuevamente les voy a decir a los compadres del Alto, porque uno se encuentra con sacrificio. Ya sabemos, compadres, nos ayudaremos, por favor. Eso quiero decirles, gracias. Ya, mamita, está dicho por aquí, por favor, comadita. Gracias.